Buenas tardes. Hoy, 5 de junio, es el llamado Día Mundial del Medio Ambiente. Comparto algunas miradas, a través del uso de imágenes satelitales, de cambios y modificaciones que afectaron y afectan al ambiente en un radio al menos de 50 kilómetros en torno al Departamento Federación. Si descontamos afectaciones o modificaciones previas debido a la incorporación de prácticas agropecuarias dentro de la Revolución Verde o la construcción de un embalse para la represa hidroeléctrica de Salto Grande, existen diferentes acciones en los últimos 25 años que vienen afectando esta área. Al menos en esta región, norte entrerriano y surcorrentino, se observan, a vuelo de pájaro, al menos cuatro acciones humanas que inciden. En primer lugar, la agricultura vinculada al agronegocio con la construcción de presas privadas para el cultivo de arroz que en los últimos años viene siendo reemplazada por la soja, avanzando sobre los montes nativos, ampliación de la citricultura y la forestación maderera como monocultivos, el desarrollo urbano e industrial con poco planeamiento en tratamiento de fluentes, la invisible actividad minera para la extracción de áridos y la falta de políticas concretas hacia la conservación de espacios nativos y o corredores ambientales y el desarrollo de prácticas agroecológicas o agroecosistémicas. Esto solo para enumerar algunos problemas y casos. Bajo la falacia de la falta de alimentos se propugna la producción de commodities, es decir, bienes con valor de cambio y no su valor de uso, como es el caso de los alimentos. Estas miradas, casi escépticas, son una búsqueda microregional para visualizar problemáticas de carácter global. Tengámoslos en cuenta en este día mundial del medio ambiente.